Bueno, estos vehículos son ni más ni menos los que fueron reemplazados por los que se compraron a fin del año pasado. La renovación de flota implicó dejar de utilizar algunos vehículos que ya estaban con mucho uso, además de algunos de que ya estaban, digamos, parados desde antes. En total son 10 vehículos los que estamos subastando. Por eso, la modalidad de la subasta es exclusiva para los socios. Son 10 vehículos, se subastan a sobre cerrado. En ese sobre, en la parte interior, hay que poner una identificación del vehículo, que puede ser el número de móvil o el número de patente. Ahí mismo tienen que poner el monto y la forma de pago. Tienen que poner un número de teléfono para poder llamarlos en el caso de que sean los adjudicatarios. Y bueno, los datos del socio, el número socio, el nombre, el número de documento. Es importante aclarar que estos vehículos, en el caso de ser adjudicados, se les va a avisar y deben ser transferidos para poder ser retirados de Cervicop. Hay algunos que están en funcionamiento, otros que no. En la página de Cervicop está muy detallado las cosas que le faltan. Hay un montón de fotos de cada uno de los vehículos. Cervicop está detallado si andan o no andan, cuál es el monto base en cada uno de los vehículos. Así que, de esta manera, los socios pueden visitar la página, ver el vehículo que les interesa y presentar en una urna que tenemos en mesa de entrada, el sobre con la oferta. El día primero de febrero se va a cerrar esta subasta, el día 2 de febrero, con un escribano, vamos a abrir los sobres y vamos a ver cuál es la mejor oferta en cada caso. y empezar a comunicarnos con cada uno de los socios que serían los adjudicatarios, a ver si aún mantienen la oferta, si siguen interesados. Y en el caso de que no sea así, seguiremos con los que hicieron una oferta menor.